Un sonrisa, esa sonrisa en la que me chiza Cuando tú sonríes, la piel se me chiza No te levantas de ella, que eres de salida Eres como un aquel, con tu visita sonrisa Mi sonrisa, eh, un sonrisa Un sonrisa, eh, un sonrisa Sonríe, 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 sonríe que te quiero ver Sonríe, sonríe, con caña, que hagan el que me chiza Oye, pero mira que tan sonrisa la hermosa ¡Guau! ¡Ay! La mujer, la quiero tanto Esa mujer, la quiero tanto Es hermosa, es un encanto Es hermosa, es un encanto Enamorado, 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 enamorado de ti Aca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca- ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La sensación! ¡Se acuerdan del paso, chicos! ¡El paso del mono! ¡Paso! ¡La chica sensual! ¡La chica sensual! ¡Y ahora! ¡El paso de la mono sensual! ¡La chica sensual! ¡Una chica! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡La chica sensual! ¡La chica sensual! ¡El paso del completista dudoso! ¡La chica sensual! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ok! ¡Y por la salsa frente! ¡Y por la salsa frente! ¡Con la mano en la mano! ¡Por la mano en la mano! ¡Por la salsa frente! ¡Y ahora! ¡Vamos a bailar el tránsito!